El sábado 9 de diciembre, el UFC llega a Fresno. El veterano del UFC, Cap Swanson, se enfrenta al mexicano invicto Brian Ortega en una batalla de pesos pluma californianos. También el peso gallo mexicano Alejandro Pérez se enfrenta al brasileño cinturón negro en Jiu-Jitsu, Yuri Alcántara. UFC Fight Night, sábado 9 de diciembre, en vivo desde el Safe Mart Center en Fresno. UFC Fight Night, sábado 9 de diciembre. UFC Fight Night, sábado 9 de diciembre.